Vamos con las imágenes de Justicia TV en esta audiencia sobre Paolo Guerrero. En agravio de Paolo Guerrero tiene que ver con el Suiz Hotel, pero vamos a escuchar lo que se viene ventilando en la audiencia. Cuarto. ¿De qué fecha, señor abogado? El correo electrónico es del 15 de febrero del año 2018, a las 7.57 de la mañana. Señala lo siguiente, dice, inclusive a esta sala de visitantes podrían ingresar los invitados con alimentos o bebidas propios, no teniendo en el hotel ningún requerimiento específico de los tipos de productos a ser brindados, estando inclusive abierta la posibilidad de ordenar bebidas alcohólicas. También hay otra pregunta. Usted lo dice que en esos salones de visita habían cámaras. ¿Usted ha solicitado la remisión de las cámaras al Ministerio Público? Efectivamente, señor magistrado. Con fecha 27 de agosto del año 2018, se solicitó la entrega, requerir al Suiz Hotel, la razón social es hotelera a costa del Pacífico, los videos de las cámaras de seguridad del 30 de septiembre al 4 de octubre, correspondiente a las zonas utilizadas por la Selección Nacional de Fútbol, incluyéndose la sala de banquetes y la sala de visitas, tanto al interior como en el acceso a las mismas. ¿De qué fecha está pidiendo usted? 27 de agosto del 2017. Ya, pero ¿de qué fecha usted pide las cámaras? Del 7 al 15, perdón, del 4, del 30 de septiembre al 4 de octubre del año 2017. Ya, bien. En este acto se confiere traslado a la defensa técnica del denunciado para que pueda contradecir lo que alega la parte civil, si es que hubiera lugar. Sí, señor juez. Muy brevemente, porque casi todo ya está dicho en mi primera presentación. Respecto al laudo arbitral, quiero decir que no considero que sea cierto lo que ha señalado la defensa de la parte contraria, en el sentido de que no se desarrolla el correo. Lo que se termina por decir en la sanción o recoge como elementos para poder resolver, es la versión de la nutricionista, no contradictoria, porque en ese momento no había contradicción, en el sentido de que no había protocolo en la sala de visitas, más que el señor Guerrero, en su propia declaración, entiendo que entre la Comisión Disciplinaria y la FIFA, porque está ahí, había declarado que suponía que en la sala de visitas había un protocolo de alimentación. Porque suponía. Ese es el argumento. Por eso es que lo sancionan, por tener la sustancia dentro del cuerpo, por negligencia, porque él pudo haber previsto, consultado, preguntado, por eso es que termina la sanción, no por lo que dice el correo. Uno. Dos. El contrato como una guía práctica de desenvolvimiento, yo entiendo un contrato como un acuerdo de voluntades, donde las partes pactan obligaciones y facultades futuras, derechos y obligaciones. Y lo que no esté regulado en el contrato, se regula por el Código Civil. En una sociedad de derecho, las cosas están claras y escritas cuando hay un acuerdo de voluntades. No es una guía práctica donde, si no está establecido en el contrato, no hay responsabilidad. Si no nos regulamos por contrato, ¿de qué nos vamos a regular? Por el Código Civil. Ahí están las condiciones para... De otra manera, el Suizo Hotel jamás hubiera sabido cómo reaccionar ante qué o otra situación. La presentación de las cámaras, de los videos. Dos razones fundamentales. Primero, que no se presentó, porque primero estábamos buscando estos videos de la fecha. Segundo, otro elemento, es que no sorprendió la formalización de la denuncia. De hecho, tampoco pudimos presentar una carta del señor Juan Carlos Oblita, donde decía que a partir del mes de mayo recién venía la prohibición de vender bebidas alcohólicas. No lo he dicho, no lo he desarrollado, porque no está en el expediente. Hubieron varias pruebas que se nos quedaron en el tintero por la formalización apresurada de la denuncia. Pero no importa, con lo que tenemos es suficiente para defendernos. ¿Por qué más? Ahora ya apareció las cámaras. No son necesarias. De hecho, va a servir para el escarnio público, porque se ven otras cosas. Nada mal, nada irregular. Pero no son necesarios para esta defensa. Otra cosa. Se habla del acceso público, de que la gente podría haber ingresado al Suiz Hotel, porque era un ambiente de acceso público. El acceso público. Las áreas públicas de un hotel no son las áreas públicas de una plaza. Las áreas públicas de un hotel son lugares donde el acceso está abierto para los visitantes, transitantes, transeúntes, las personas que se operan, los mozos, y todas las personas que están dentro del hotel. Ambientes privados, baño, habitaciones, cocina, cuartos. Ambientes privados y ambientes públicos. Dentro de un recinto privado. Eso es un ambiente público dentro de un recinto privado. Ambientes donde puede transitar otras personas. Por supuesto. Ahora, si no ingresa el público que está en la calle, es porque, bien, la Federación montó un equipo policial para que esto no suceda. Y vamos a, de una vez, delinear el tema, porque parece que no estaba quedando muy claro. El contrato establece condiciones de cómo actuar dentro de los ambientes contratados. Los cuatro ambientes contratados. Si hubiera habido alguna inundación, el hotel se hubiera visto la necesidad de reemplazar uno de los cuatro ambientes contratados. El Salón Paracas II se instaló, no se instaló, se puso a disposición de la Federación y sus jugadores como un quinto ambiente. No había, ninguno del salón estaba inundado. Era un quinto ambiente. No se reemplazó nada. Era simplemente por un tema de orden y control. Tanto es así, que no está regulado ningún contrato. Y que quien tenía que regular el acceso de bebidas, comida y todo lo demás, era la Federación. Como bien lo han dicho todos en la declaración. ¿Quiénes se encargaban de controlar el acceso? La gente de seguridad de la Federación. Ahí está la declaración de la gente de seguridad. Y bien lo han dicho el equipo técnico de preparador físico y la gente de seguridad de la Federación, que ellos no revisaban tampoco maletas cuando ingresaba la gente, los visitantes. Y ojo, lo mismo ha dicho el hotel. Que cuando uno ingresa con su cartera, una mujer o un hombre con coco o una bolsa, no revisas con qué están ingresando. Podían ingresar con comida y bebidas y nadie les iba a revisar. Otra cosa es, como bien señala el apoderador del hotel, si te sientas y abres un banquete de comida, un KFC y te pones a comer, te van a restringir. Y te dicen, disculpe, este no es el lugar correcto para hacerlo. Si abres una botella de whisky, una cerveza en el lobby del bar que tú traes, por supuesto que te van a restringir. Nadie va a revisar las puertas de acceso. Y es lo mismo que dice la gente de seguridad respecto al segundo piso en la sala de visitas. El hotel no lo hace, lo hace la Federación. Son imágenes a través de Justicia TV que podemos ver sobre esta audiencia por el proceso que le entabló a Jaime Durán, abogado del Suiz Hotel por delitos contra la fe pública y falsedad genérica.